Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, excelente video para los que aún necesitan solicitar el NIS que ya sabemos que el NIS es el número de identificación fiscal, es muy importante, es uno de los primeros documentos que tienen que realizar al llegar a Portugal y más que nada es un requisito exclusivo que tenés que tener sí o sí para comenzar a trabajar. En este video vamos a ver cómo solicitarlo y si bien ya hice un video sobre esto hace 4 o 5 meses atrás durante este tiempo entró al canal muchísima gente nueva lo cual está espectacular y aún así en ese video se generó varias dudas así que las fui anotando para respondérselas también en este video así que vamos a ver cómo solicitarlo paso a paso, súper súper fácil y completamente gratuito. Cada uno de ustedes así como lo han hecho con el video anterior que me han dicho gracias, excelente, me sirvió, lo puede solicitar, ya lo tengo, súper fácil, claro de entender. En este video va a ser exactamente igual, lo van a poder entender hasta las personas que no entienden de computadora porque se pide únicamente de manera online y al final también vamos a responder estas dudas que les acabo de mencionar. Así que quédense porque este video es muy importante para todo el mundo. Así que me pueden agradecer con un like dejándome ahí abajo un comentario ya sea de gracia, ya sea de una idea de un próximo video. Lo que ustedes quieran, una sugerencia, son siempre bienvenidas y si pueden compartir en grupos para que más gente pueda hacerlos ellos mismos y no tener que pagar un gestor para solicitarlo, compartanlo en los grupos para que las personas puedan hacerlo de manera gratuita y súper fácil de entender. Así que vamos a comenzar con el video de hoy. Como dije recién, vamos a explicar paso a paso, súper sencillo, para que cualquier persona pueda entender cómo solicitar el NIS de manera gratuita y online. Así que para eso nos vamos a la computadora. Bien, acá estamos en la computadora, esto es súper sencillo, estamos en la web de Google, cualquiera puede poner Google y les va a aparecer esta página. Y en esta página simplemente ponemos Seguranza Social Portugal y la primera opción que les va a aparecer es esta. Simplemente le dan clic súper sencillos y le va a llevar a esta parte. Lo pueden traducir al español pero yo lo voy a dejar en portugués para que ustedes vayan familiarizándose con el idioma porque lo van a tener que aprender. Pero es súper sencillo, lo pueden ver y hacerlo tal cual como estoy haciendo. Y vamos a esta parte que dice Soy ciudadano. Acá tenemos diferentes opciones que simplemente le damos a esta que es la primera y nos va a llevar a esta parte que dice Atribución de Número de Identificación de Seguranza Social. O sea, del NIS. Nos vamos, tenemos primera opción que es lo que te dice más o menos que es el NIS y nos vamos a esta segunda opción que le tenemos que dar clic. Simplemente buscamos esta partecita que está en verde resaltado y le damos clic. Ahora, a dónde nos llevó, este es el formulario para poder hacer la solicitud del NIS súper fácil y súper sencillo. Así que lo vamos a ir viendo qué es lo que tiene que completar para que cada uno sepa. Bien, súper sencillo. Acá vamos a poner el nombre, acá vamos a poner el apellido, acá el nombre de, por ejemplo, el padre y apellido del padre. Hay que tener en claro siempre que son datos completos. Si tenés dos nombres, son dos nombres. Si tenés dos apellidos, son dos apellidos. Bien, esto por ejemplo del padre y acá lo mismo de la madre, nombre y apellido. Data de nacimiento, bien exactamente como figura en el pasaporte. Acá seleccionamos el sexo de cada uno. Estado civil, también casado, soltero, divorciado, separado, demás. Acá va el país de naturalidad que puede ser tu país o si te naturalizaste en otro país y solicitaste otro pasaporte, también lo puedes poner. Local de nacimiento, la provincia, si querés la ciudad, no hay problema. Y acá su nacionalidad de nacimiento. Puede ser lo mismo que en lo de país de naturalidad sin ningún tipo de problema. Bien, acá el tipo de documento de identificación. Normalmente vamos a poner el pasaporte, que es lo que todos tenemos a mano para poder salir del país. Y acá el número de ese pasaporte o si quieren poner título de residencia. Pero lo más normal es pasaporte. Acá número y acá la data de validad de que solo la van a encontrar en el pasaporte. Ponen la fecha, digamos, de vencimiento. Importante, presten atención. Este es el número de identificación fiscal. Es el NIF. Pueden ponerlo si ya está atribuido. Significa si ya lo tienen. Si no lo tienen, simplemente no lo completan. Como ven, no tiene el asterisco de campo obligatorio. Así que no es obligatorio. Y país de morada de residencia. En donde sea que están viviendo. Un teléfono fijo y otro teléfono móvil para poder poner. Si no tienen uno o el otro, ponen el mismo en el problema. Pero como vemos, es un dato obligatorio a completar. El email y acá de vuelta el teléfono. No sé por qué lo pide dos veces, pero este, como vemos, no es obligatorio. Cualquier cosa lo ponen en el mismo que de acá arriba. No hay ningún problema. Y acá tienen que subir, digamos, el archivo del pasaporte para que puedan corroborar que sea los datos que completaron en el formulario. Esto es muy importante y es si existe una relación de representación. Normalmente esto le dan clic acá y acá ponen, por ejemplo, si ustedes se lo están haciendo a sus hijos. Ustedes son sus representantes legales. Y acá seleccionan el archivo de ustedes. Obviamente van a completar el formulario con los datos de sus hijos. Y acá van a subir el pasaporte de sus hijos. Y acá van a subir el pasaporte de ustedes que son su representante legal. Y simplemente le dan en no soy un robot, que es un captcha, nada más. Y enviar. A esto no hay que hacerle absolutamente nada más. Solamente hay que esperar a que le llegue un mail en el que dice que ya fue generado el NIS y tienen que ir a retirarlo. Así que, como vieron, es súper, súper sencillo de solicitar el NIS de manera online. No es necesario pagar a nadie. Puede ser que haya gente que no entienda de computadora, se pierda, no quiera cometer errores. Porque si cometen algún error, como por ejemplo, subir más la foto, que tiene que estar súper, súper clara y legible. Le va a llegar un mail de que fue rechazado por X razón y lo van a tener que volver a hacer. Así que háganlo con paciencia, tranquilo. Envíenlo solo una vez y ya es suficiente, súper, súper fácil. Así que ahora vamos a ver las dudas que le generó el video de hace 4 o 5 meses para ir respondiéndolas y que no tengan esa misma duda a partir de este video. Y la primera duda que varia gente me preguntó es más o menos lo que acabo de mencionar recién. ¿Qué pasa si se equivocan con un dato y lo envían? Bien, tenemos dos posibilidades de que se equivoquen. Una, como lo dije recién, es que haya algo mal en el formulario. Como por ejemplo, una imagen borrosa del pasaporte. Y simplemente le va a llegar un mail de que lo van a tener que volver a solicitar. Y la otra es que hayan escrito mal un nombre, una dirección y demás. No se preocupen que eso cuando vienen acá se acercan a lo que es una aseguranza social para retirar su NIS y ahí mismo pueden modificar cualquier dato erróneo que hayan puesto. La pregunta número 2 que me han hecho un montón. Si a los menores de edad, 2, 3, 5, 10, 14 años se les solicita el NIS. Y si gente, a todo el mundo, todos tienen que tener NIS y todos tienen que tener NIS. Tengan la edad que tenga, es muy importante y lo tienen que tener todos. Ahora, otra duda. ¿Cuánto demora en llegar? Bien, para esto no hay una fecha cierta, no hay una fecha exacta. Hace unos días en mi grupo de WhatsApp, que por cierto está en la descripción, el de WhatsApp y el de Facebook. Una persona dijo que lo pidió y a los 3 días ya le había llegado el mail para poder retirarlo. En cambio, hay otras personas que le demora 2 semanas, 1 semana, 1 mes. Entonces es algo bastante incierto, pero puede ser hasta 45 días. Es lo máximo que hemos visto que ha demorado. Otra pregunta que mucha, mucha gente tiene, mucha, mucha gente hace. Y preguntan si lo solicitaron desde su país y cuando vengan a Europa en migraciones pueden llegar a ver eso. Y la respuesta es que nadie sabe. Hasta el día de hoy nunca hemos escuchado de nadie que le hayan dicho en migraciones Oye, ¿por qué tenés el NIF? No, nunca pasó, pero nadie tiene lo que decimos la bola de cristal para saber qué es lo que ellos ven y qué es lo que no ven. Así que hasta el día de hoy nunca nadie ha tenido ese problema y yo supongo que no es algo que ellos ven, pero nadie sabe y queda bajo la responsabilidad de cada persona que lo haya realizado desde su país. Otra duda que también me han preguntado mucho que la comenté a lo largo del video y es si se necesita NIF para solicitarlo. Y como lo dije, no, no se necesita. Si lo tenés lo podés poner, si no lo tenés no es exclusivo, no es necesario ponerlo. Así que no se preocupen que el NIF no es necesario para poder solicitar el NIF. Y por último, otra duda que han tenido, han preguntado mucho cuánto tiempo desde que llega el mail para retirarlo tienen tiempo para eso, para poder retirarlo. Y la verdad es que no hay un tiempo cierto en ningún lado, dice tenés una semana, tenés un mes, tenés un año. Hay gente que dice voy a viajar dentro de tres meses, me conviene ir pidiéndolo, pero no sé si tiene tiempo de demora, nadie lo sabe, no se dice en ningún lado, así que nadie les va a poder responder eso, así que es una respuesta que no se las puedo dar. Así que bueno gente, esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido. Como dije, compartan para que llegue a más personas y no tengan que pagar por un gestor y lo pueda realizar cada uno desde la comodidad de su casa. También déjenme un like y ahí abajo algún comentario con cualquier duda, sugerencia, lo que ustedes quieran. Nos vemos en el próximo video, saludos a todos. Chau.